¡Qué buena está la prima! ¡Qué buena está la prima! ¡Ay, venga a gozar! ¡Qué buena está la prima! 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 ¡Ay, ven! ¡Ay, ven a guarachar! Que buena está la timba, timba sabrosa pa' ya bailar Que buena está la timba, ay no, 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 no te queréis sentar Que buena está la timba, ay ven, ay ven a gozar Que buena está la timba, que yo te dije que venía y me vengo a quedar Que buena está la timba, con Isidro mi timba, que buena está Timba, timba Que buena está la timba, ay ven a gozar Que buena está la timba, 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 que buena está la timba Que buena está la diva Que buena está la diva Que buena está Para que bailen pa' que bailen